Amigos, para continuar con nuestra discusión, con nuestro debate, quisiera presentarles otro cuadro tomado del latinobarómetro en 2020. Se trata del apoyo a la democracia en América Latina en general. Como ustedes ven aquí, este es el total para Latinoamérica de 1995, que se mide en el eje de abajo, en el eje horizontal, hasta 2020. Y en el eje vertical, los porcentajes. Aquí se hace una pregunta, que me voy a permitir leérsela. ¿Con cuál de las siguientes frases está usted más de acuerdo? ¿La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno? ¿En algunas circunstancias un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático? ¿A la gente como uno nos da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático? Bueno, la línea azul, la de arriba, es de quienes dicen que la democracia es preferible. Como ustedes observan, ha pasado en los finales de los noventas del 65% a niveles del 53% hacia 2004, volvió a ascender a 63% en el 2010 y en la actualidad, es decir, en 2020, está entre 48% y 49% de gente, de ciudadanos que dicen que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. La línea roja es la de quienes responden, en algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático. Y como ustedes observan, ha estado en 17, 20%, pero en los últimos tiempos del 2016 en adelante, ha ascendido a 24, 23, 28 y 27%. La línea verde es la de los que prefieren un gobierno autoritario. Se mantiene alrededor de 13, 15% en todo el periodo considerado. Y la de quienes dicen que no sabe, no contesta, es menor. Yo creo que aquí esta línea roja no es de los que prefieren un gobierno autoritario, sino que dicen nos da lo mismo. Nos da lo mismo que sea autoritario o democrático. Cosa que lo que muestra es que entre estos de la línea roja, los de la línea verde, que dicen que prefieren un gobierno autoritario, da una cifra de 40% versus 49% de quienes piensan que un gobierno democrático es mejor. A mí me parece que estas cifras están revelando lo que hemos venido conversando. Descreimiento, desapego, ausencia de satisfacción y son cifras no recientes, porque estos problemas de la democracia en América Latina tienen mucho tiempo, pero dan como para pensar sobre cómo los pueblos están buscando opciones. A veces son opciones de derecha, a veces son opciones de izquierda, pero es una búsqueda donde no hay un lugar de asiento tranquilo, digámoslo así, sino una búsqueda que permite estos tumbos que se dan en la región. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, yo quiero ser optimista para quitarle el protagonismo del optimismo a mi querida María Sol con este gráfico, porque a pesar de todo, fíjense ustedes que el mayor anhelo está centrado en el sistema democrático, que es lo que hemos tratado de conversar desde el principio, que es como un anhelo, quizá incluso para aquellos que no lo tienen, que no viven en democracia, pues sigue siendo como una búsqueda permanente. ¿Y ves el vaso medio lleno? Bueno, yo veo el vaso medio lleno. Yo voy a verlo un poquito medio vacío. Bueno, ya tú lo que quieres ya me la contraria a mí, de toda a toda, María Sol. Pero yo quería decir antes de esto, María Sol, que aquí me hace pensar que el problema con la democracia no es solamente que tenemos que cuidar a quienes están dirigiendo los países, sino que también tenemos que cuidar a quienes los eligen, quiénes son los electores, porque ahí está también parte seria del problema. ¿Cómo votan? ¿Por qué votan de esa manera? Bueno, lo que yo quería señalar es que las curvas que suben son la roja y la morada, que básicamente muestran indiferencia. no son todavía mayoritarias, porque ese es el 30%, pero eso es mucho en un sistema democrático, porque eso significa que esa es la gente que no cree en el sistema político, en la representación, que eventualmente no vota. Entonces, esas son las tendencias. Y creo que marcan un camino que es el que estamos constatando más o menos en Venezuela, lo vivimos desde hace muchos años. Yo no sé si ustedes recuerdan el porcentaje real con el que ganó, por ejemplo, Caldera 2. Fue con el 19% de los electores. Cuando elimina justamente los votos a los otros candidatos, la abstención, etc., al final fue el 19% de los electores. O sea, el famoso desapego a las elecciones es uno de los signos que se está manifestando con mayor fuerza en estos momentos. En Colombia, que lo acabamos de ver, la abstención fue muy alta. Aquí en Francia, la abstención también fue la más alta hasta en la historia democrática. Y ese es el signo, o sea, la democracia está, el mensaje que se le está enviando es que hay que hacer algo para cambiar la democracia de manera que la gente vuelva a creer en ella. Sí, pero ese es un fenómeno que yo creo que es estructural, tiene tiempo. Yo he sostenido la tesis de que, por ejemplo, en el caso de Venezuela, cuando el país eligió a Carlos Andrés Pérez en 1988, Carlos Andrés Pérez se presentaba como una ruptura, una irrupción dentro de su propio partido. Es decir, el país eligió en ese momento a alguien a quien rompía, era un hombre de partidos, del bipartidismo, de acción democrática, pero irrupía contra las estructuras existentes. Ese gobierno terminó derrocado por procesos que algún día discutiremos aquí mismo. Luego lo sucedió Caldera. Caldera era un hombre también del sistema como Carlos Andrés Pérez, pero se había salido de su partido. Era un independiente apoyado por sectores de la democracia cristiana y por lo que en el argot venezolano se llamó el chiripero, que era básicamente una agrupación de mucha gente de izquierda. Es decir, a diferencia de Carlos Andrés, era un hombre que no estaba representando en ese momento un partido, pero era un hombre del sistema. Ese gobierno también terminó mal en el aprecio popular y después la sociedad escogió por alguien fuera del sistema, que fue Hugo Chávez, cuyo desastre ya conocemos. Entonces hay en medio de... Que fue, perdona, perdona que te interrumpa, que fue pionero en una tendencia que se ha verificado luego en muchos países, como en los Estados Unidos con Trump, el mismo en Francia con Macron hace cinco años, en Colombia con Hernández. O sea, Venezuela marcó pauta. Aguanten por un momento la discusión, porque tenemos que cortar y regresamos con la temperatura en este nivel que me gusta mucho que tiene el programa hasta este momento. Adelante. Sí. Adelante.